Música Muy buenas ruteras y ruteras, bienvenidos al tercer vídeo de la serie Objetivo Norkad Si no habéis visto los episodios anteriores os los dejo por aquí arriba para que podáis ir a verlos Lo primero, lo siento por haber acabado el capítulo la semana pasada, sí Y nos quedamos entrando en Burdeos, así que vamos a ello Bueno pues, estamos en Burdeos Música Música Que me conocéis en persona sabéis que soy bastante Desastre, soy un poco caótico y esto me va a pasar durante todo el viaje y alguna cosa más interesante también Bueno pues, estamos ya en Burdeos, he dejado la moto en un parking un ratito para dar una vuelta andando por aquí Que la verdad que apetece perderse por sus calles Música Hay una de las cosas muy famosas aquí en Burdeos que es la llamada Plaza del Espejo Que es justo lo que tenemos detrás, aunque parece un hormiguero realmente Pero bueno, merece la pena verlo, es curioso Música Lo que sí que os quiero contar es que las paradas en las ciudades normalmente no son muy largas Exceptuando dos o tres ciudades Que sí que tenía ganas de conocer y pararme un poquito más a verlas Se van a resumir en esto, en ir a ver tres o cuatro sitios de la ciudad súper característicos Y enseñaros un poquito así por encima Así que vamos a continuar con el viaje Bueno hace un ratillo ya que hemos salido de Burdeos Y ahora nos vamos dirección Rochefort Esto que tenemos aquí a la derecha Y a la izquierda son explanadas Que ceden los ayuntamientos Para que la gente acampe gratuitamente Al final hemos acabado en Rochefort Está entre Burdeos y Nantes En la costa oeste de Francia Y aquí un alberguito para dormir hoy Porque ya el cuerpo va pidiendo una ducha El albergue me ha salido por unos 20 euros No llega a 19 con algo, 20 Y tiene el desayuno incluido Así que bien, bien, bien por su parte Y nada, mañana por la mañana iremos a conocer un poco los alrededores de Rochefort Que no tienen desperdicio Estamos en la fragata L'Hermion L'Hermion, supongo que será O algo así en español Esta fragata está aquí, es una réplica, obvio La original fue de 1700 y pico Y con esta se cruzó todo el océano Atlántico Hasta América Para ayudar allí en las guerras Después de esto encalló justo aquí Y aquí decidieron hacer una réplica Que se terminó en 2015 Y para la inauguración del barco Decidieron hacer el mismo viaje Que la fragata original Y la verdad que no sé si puesto a entrar o no Ahora lo veremos Pero aunque sea darse un paseíto por aquí Merece bastante la pena Bueno, pues con todo mi pesar no voy a pasar a verla Son 20 euros Les voy a contar una curiosidad ¿Sabéis de dónde viene la expresión Vete al carajo? Bueno, pues el carajo es justo eso de ahí arriba Donde mandaban a la gente castigada, ¿no? Por así decirlo, para otear el horizonte Esto que tengo justo detrás Para lo que no lo sepáis Es un dique seco Es donde se construyen los barcos así grandotes Para luego botarlos Que botarlos es echarlos al mar O donde se meten para realizar tareas de mantenimiento Sobre todo en el casco En la parte baja del barco Vamos dejando atrás Rochefort Y vamos dirección La Rochelle Realmente no está tan lejos Está a 40 kilómetros Lo que pasa que aquí las carreteras secundarias en Francia Son un poco aburridas Uno de los motivos por qué he venido hasta aquí Simplemente es para ver esas dos torres Que son las que marcan la entrada al puerto viejo de La Rochelle Una de las cosas de las que sí os quiero hablar Es que conducir por Francia Por carreteras secundarias Es bastante horrible La primera razón es por el tráfico que hay Porque las autovías y las autopistas La mayoría son de peajes Entonces nos vamos a encontrar un montón de camiones Un montón de caravanas Un montón de coches Es bastante... Y la segunda razón es que están llenas de radares Y además el límite de velocidad son 80 kilómetros por hora Bueno pues Hemos llegado a Nantes Aquí tengo interés por ver dos cosas Uno Las máquinas de la isla Y dos El palacio de los condes La verdad que la isla de las máquinas Es algo que han hecho expresamente para el turismo Pero merece mucho la pena ir a verlo Porque es un poco como si mezclas a Leonardo da Vinci Con Julio Verne Es una mezcla un poco extraña Son... Bueno Os lo dejo aquí y lo veis Esto lo que tenemos detrás paseando Es un paseo de elefante Que se ve de aquí Y vale 8,50 Yo le he ido por todos los lados Que no merece la pena Que merece más la pena verlo desde fuera Así que nada os dejo con sus imágenes Bueno pues la primera parada de Nantes Han merecido bastante la pena Lo único que me da un poco de rabia Es que las explicaciones de los cacharros Y la historia y todo Te lo cuentan todo Entonces No hay ningún pase Ni en español Ni en inglés Y tampoco tienen audio guías Ni nada así Así que bueno Así que vamos a por nuestra segunda parada de Nantes Vamos a por ello El castillo de los duques de Bretaña Vamos a verlo Después de la visita a Nantes Como habéis visto Rápida y fugaz Puse rumbo hacia París Para ir adelantando un poquito Porque se paraban unas 6 horas O algo así Desde Nantes a París Todo por carreteras secundarias Como siempre Y me empecé a agobiar un poco Porque se me empezó a hacer tarde para acampar Pero bueno Conseguí un sitio bastante decente para acampar Aunque Ayer al final se me hizo un poquito de tarde Casi se me hace de noche Buscando un sitio para acampar Pero bueno Al final encontramos Este sitio Tengo una cara de sueño Que no puedo comer ya No he dormido muy bien La verdad Porque no me di cuenta Que estoy cerca de unos días del tren Y ya no está pasando trenes Toda la noche Pero bueno Hoy vamos a poner rumbo Hacia París Bueno Pues después de una plácida noche Aquí acampado Vamos a salir de aquí A ver que tal se nos da Hoy ha amanecido un tanto Peculiar A ver Si no nos llueve Vámonos Rumbo París Y bueno Como os he dicho antes Las carreteras de Francia Para conducir Son un coñazo Espectacular Entonces decidí hacer Kilómetros Y kilómetros Y kilómetros Y kilómetros Y kilómetros Hasta llegar a París Bueno pues Estoy en la entrada del hotel A ver si me abre Pues ya he llegado al hotel Después de estas Interminables Seis horas y pico De carretera Por estas carreteras De Francia Tan aburridas Esto que tengo detrás Es la pared de la habitación Ojo al dato No os la perdáis Y nada No estamos en París París Porque era muy caro estar Si no estamos Un poquito retirados A las afueras Y aún así Han sido 40 pavazos De hotel Pero bueno Tienen parking Y a mi es un poquito Lo que me importa Para dejar la moto Aquí por la noche Después de dejar Todas las cosas En el hotel Vamos a acercar La moto Al centro de Francia Y ya desde aquí Tenemos un mundo De todos los lados Y bueno Vamos a dejar Este vídeo aquí Porque si ya Meto todo lo de París Dentro del vídeo Se nos va a ir muy largo Quiero deciros Que me dejéis En los comentarios Todas las dudas Que tengáis acerca del viaje Que al final De todos los vídeos Del viaje Haréis solo un vídeo Respondiendo a todas Vuestras preguntas Y dudas Que me las voy apuntando En un papelito Para que no se me olviden Y vamos a hacer el repasito Que hacemos siempre Al final de los vídeos Con el mapa Para que os orientéis Un poco por donde voy Y más o menos Las distancias Que voy haciendo En este vídeo Empezamos en la ciudad De Burdeos Y fuimos costeando Hasta Rochefort O Roquefort Realmente no sé Como se dice Pero bueno De Roquefort Al día siguiente Fuimos hasta La Rochelle Y de La Rochelle Fuimos subiendo 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 Hasta Nantes Donde vimos La isla de las máquinas Y además El palacio De los condes De Bretaña Y desde ahí Y después de una dura jornada Larga de carretera Llegamos hasta París Y lo dejamos aquí Esperamos que os haya gustado Si es así Ya sabéis Pegarle un buen like No os olvidéis Suscribiros al canal Y nos vemos en la próxima